Estamos viendo, si no me equivoco, empezamos a ver el lunes, ¿no? El producto vectorial. ¿Que se ve en negro la pantalla? Ah, la preferí blanquita, no, por si se ve mejor así. Ah, no, no, da igual, da igual. La otra se lo ha descubierto ahora, a raíz de andar con estas historias, se puede poner así, ¿vale? No sé cuál es el resultado más cómodo, ¿ese o ese? A mí me da igual. A ver, en el blanco a lo mejor los colores se ven mejor que en el negro, ¿no? Bueno, pues ahí. No sé, no sé, no sé, hazlo como tú veas. No, no, si yo había puesto el otro porque decía, digo, a lo mejor se ven menos así, pero bueno, es un poco igual. Entonces ahí vamos a estar viendo, empezando, si no me equivoco, en el producto vectorial, ¿no? Que decíamos que sí ya habíamos empezado con esto, ¿no? Que ya no me acuerdo. Ayer. ¿Sí? ¿No? Sí, lo vimos. Sí, sí, vale. Pues entonces. Hicimos hasta un mejor estudio. Vale, perfecto. Entonces lo que vamos a seguir es un poquito con él, ver para qué se utiliza habitualmente, aparte de calcular el área de un paralelogramo, que está ahí. Haremos algún ejercicio más. Y sobre todo ver un poco, voy a dar otra forma de cómo calcular la distancia entre dos rectas. Lo que pasa aquí, tienen que ser las rectas paralelas. Lo hago para trabajar un poquito más con el producto vectorial. Ya sabéis que yo lo que os dije que prefiero es que las distancias se hagan con las proyecciones, porque es un método más, no hay tanta memoria. Pero bueno, también se puede hacer así, veréis que tampoco es muy complicado. Entonces lo que decíamos en el producto vectorial, lo que os decía era que teníamos, se representaba así o simplemente también veréis en el cuadernillo que alguna vez aparece así. Entonces aquí lo que obteníamos era otro vector. Importante era eso. Y vimos ayer además que el módulo de ese vector era el área del paralelogramo que formaban los dos vectores. Si está el vector A y este el vector B, pues si yo aquí hago un paralelogramo, el vector C sería perpendicular a ellos. Ya estuve viendo ayer si va hacia vosotros, hacia detrás de la pantalla. Y su módulo sería el área de ese paralelogramo. Eso sería por un lado. Además vimos que yo podía calcular este módulo del vector resultante también como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman A y B. Y esto es lo que vamos a utilizar hoy para obtener la distancia entre dos rectas que sean paralelas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a obtener. ¿Vale? Entonces fijaos, imaginad que yo voy a calcular, o sea, vamos a tener como aplicación, una aplicación más del producto vectorial. Va a ser calcular la distancia entre dos rectas. Eso sí, deben ser paralelas. Las que se cruzan, las que se cortan y las que son coincidentes no tienen distancia, pero las que se cruzan, en principio no podríamos hacerlo así. ¿Vale? Entonces la idea es la siguiente. Es, yo tengo dos rectas. Esta, ¿vale? Con su punto, el que sea. Y otra, paralela. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sería... Bueno, vamos a poner las rectas, vamos a ir al convenio, no me lo vas a aceptar, que dijimos que eran finitos. Entonces una recta... Vaya hombre. Una recta, esta, ¿vale? La recta R, por ejemplo. Con su vector y toda la historia de esta. Y la recta, la otra, por ejemplo, la recta S. ¿Vale? Con otro vector, por aquí y tal. Esta tendrá aquí un punto A, que será el que me den. Y esta de aquí, la azul, también tendrá aquí un punto B, que será el que me den. Eso es lo que me dan. ¿Vale? Esa sería la recta. Aquí tendremos el vector, por ejemplo, vamos a llamar a este el vector... Estamos en azul. Vamos a llamar a este el vector U. ¿Vale? Y a este de aquí el vector V. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Yo quiero calcular la distancia. Bien, o sea, lo que a mí me interesa calcular, voy a poner un poquito más duro, eso es esto. Vaya, hombre. Es esto. ¿Vale? ¿Hasta ahora qué habíamos hecho? Pues, lo que hacíamos era, si las rectas eran paralelas, la proyección de este punto aquí abajo y luego calcular el módulo de estos dos. Eso es lo que habíamos hecho. Bueno, pues es una alternativa con el producto escalar. ¿Vale? Fijaos que yo aquí puedo hacer el vector AB. Sí, soy capaz de hacer un vector. Ahí bien. El vector AB. Vamos a ponerlo en rojo. Puedo calcularme esto. ¿Vale? Que es el vector AB. El vector AB. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y vamos a tomar... Eso es. Así. Hasta ahí está claro el asunto. Entonces, fijaos. Yo lo que puedo hacer es... Puedo hacer el producto vectorial del vector AB por el vector V. Estoy multiplicando vectorialmente estos dos vectores rojos. Este con este de aquí. ¿Lo veis? Este con este. ¿Está claro? ¿Lo veis? Estoy multiplicando esos dos. ¿Vale? Y entonces estaría haciendo el área que encierra. Vamos a ver si soy capaz. Puedo hacer el paralelogramo que se forma ahí. ¿Lo veis, no? Porque dijimos ayer que era el área de ese paralelogramo. Para estaría haciendo toda esta área de aquí. No os perdáis de vista que esto es la distancia. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo a todo el mundo? Bien. Entonces, fijaos. Si yo estoy trabajando con módulos, lo que vimos ayer es que el módulo... Voy a poner en rojo. Bueno, voy a escribir en negro. Que el módulo, como hemos visto hoy, que el módulo de este vector por este vector sería igual a el módulo de AB por el módulo de V por el seno del ángulo que forman estos dos. ¿Vale? ¿De acuerdo hasta ahí? Ahí está más o menos claro el asunto, ¿no? ¿Vale? Eso sería. Se ve. ¿Vale? Entonces, fijaos. Imaginaos que este vector V lo hago más cortito. Que lo puedo hacer. Cojo el vector que llega hasta aquí. Vamos a intentar que esto sea mi vector V. Lo hago más cortito. Esto porque puedo. Yo puedo coger el vector cuando solo me interesa la dirección y demás. Si no me interesa, en este caso, todo el cacharro, coger este módulo de aquí. ¿Vale? Y fijaos. O bueno, si queréis también se puede coger todo. Pero bueno. ¿Qué haríamos aquí? Diríamos. Vamos a utilizar... Recordar que el seno... Fijaos que aquí se me ha formado un ángulo recto. No os perdáis. Que tengo un triángulo rectángulo. Ahí hay un triángulo rectángulo. ¿Vale? Y aquí está el ángulo zeta. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, ¿qué se cumple? Que el seno de eso, si os acordáis... ¿Vale? No. A ver. Esperad para que se me ha pirado el pinzame. El seno es... Sí. El seno de esto, ¿vale? Es cateto opuesto. ¿Vale? La D. Entre la hipotenusa. Recordad eso. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Vais siguiendo la historia. O sea, el seno de este ángulo, que es el que forman estos dos, es cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Esto me daba igual haberlo hecho o no. Lo he puesto, pero me da igual. D entre AB. ¿Vale? Pues sustituyo aquí. Fijaos. Lo voy a llevar a otra página. Lo único que está aplicando es el concepto de seno. Lo voy a sustituir del seno que aparece ahí. Lo voy a llevar aquí. Vale. Entonces, hemos dicho que... Aquí aplicamos que el seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que mide la hipotenusa. ¿Vale? Pues esto sería, si lo aplico a esa ecuación, sería esto por esto igual a esto por esto. Y ahora sustituyo el seno por lo que acabo de calcular. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Y esto se me va. Se me pila. Con lo cual, si yo despejo la D, que es la distancia, sería... Esto de aquí, entre el módulo de V. Es decir... Ahora vamos a hacer un ejemplo. Calcular la distancia entre esas dos rectas. ¿Vale? Se puede hacer también utilizando esta fórmula de aquí. Sería el producto vectorial del vector que une las dos rectas con los dos puntos de la recta. Calcular la distancia por el vector director de una de las rectas partido... Esto es la misma, ¿eh? Partido por el módulo de ese vector director también. ¿Vale? Ahora voy a poner un ejemplo para que lo veáis. ¿De acuerdo? Pero fijaos cómo lo he hecho. O sea, yo he partido de el concepto de producto escalar... Perdón, producto vectorial. Perdón. Este. Y simplemente en este dibujo, que es lo que tengo, lo que he hecho es aplicar el concepto de seno. Cáteto opuesto entre hipotenusa. Se me van las hipotenusas y lo que me queda es el producto vectorial igual al módulo de V por D. Despejo la D y me queda que es el producto vectorial partido por V. ¿Vale? Y esta sería la distancia entre dos rectas, eso sí, paralelas. ¿De acuerdo? Dos rectas que sean paralelas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? ¿Vale? Bueno, puede ser, ojo, distancia entre dos rectas paralelas o distancia también se puede aplicar de un punto a una recta. También valdría. Valdría para los dos. Es lo mismo. ¿Vale? Ahora voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Con un punto recta, de hecho. ¿Vale? ¿Está hasta ahí? ¿Pongo el ejemplo? Pues venga. Vamos a ver. Por ejemplo. Sobre todo porque así estamos repasando distancias. Van el punto P. Menos dos. Tres, cinco. Y me dan la recta. R. Dos X. Menos Y más Z. Igual a dos. X. Más dos Y. Más seis Z. Igual a nueve. Esta es la recta. Y me están pidiendo la distancia de ese punto a esa recta. Gráficamente. Yo tendría el punto. Tendría aquí la recta. ¿Vale? Y lo que me están pidiendo es esta distancia de aquí. ¿Vale? Supongamos que aquí tengo el punto. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a llamarlo el punto A de la recta. Dime. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tengo el punto A de la recta. Entonces, fijaos. Lo que yo estaría es. Voy a hacer este vector de aquí. Por esta pesca. Más o menos. ¿Vale? Suponiendo que este sea. El vector V. De esa recta. ¿Vale? Entonces es igual que el anterior. Fijaos. Yo aquí calcularía. El vector AP. Vaya hombre. Ahora voy a hacer. El vector AP. ¿Vale? AP producto vectorial con V. Aplicaría la fórmula. Y ya está. Hombre. Si deducir la fórmula. Yo por lo menos me haría este dibujo. ¿Vale? Y la deduciría a partir de aquí. Ya que utilicéis la fórmula. ¿Vale? Antes nada. Lo que vamos a hacer es. Esta ecuación de la recta. La vamos a escribir. Sabéis que siempre la doy como intersección de dos planos. Porque la ponen mucho. La vamos a escribir ya por una vez. Como ecuación paramétrica. ¿Vale? Entonces recordad. Parametrizamos una de las incógnitas. La que queráis. Por ejemplo. Como siempre la Z. Siempre y cuando no se vayan. Si se fuese en todas las incógnitas. Y no puede ser resolver. Pues parametrizamos otra. Pero en este caso no va a haber problema. ¿Vale? Me queda así. Y me queda dos menos T. ¿Vale? En este caso se puede hacer también. Muy fácil por reducción. ¿Vale? Lo voy a hacer por Cramer. Pero podéis hacerlo perfectamente por reducción. Porque multiplico el de arriba por dos. Le sumo la segunda. Y se me van las I. Por ejemplo. Ya tendríais una ahí sacada. ¿Vale? De acuerdo. De hecho. Bueno. Vamos a hacerlo si no así. Si lo hacemos así. Voy a multiplicar el de arriba por dos. Todo. Y lo voy a sumar con el de abajo. ¿Vale? De esta manera se me van las I y se me queda. 5I es igual a 13 menos 8T. ¿Vale? Por tanto. Sé que X es igual a 13 menos 8T partido por 5. Recordad que esto en lugar de dejarlo así. Siempre lo separamos en los dos. ¿Vale? Ahí estaría. ¿De acuerdo? Sería eso. Esa sería la X. ¿Vale? Para calcular la Y. Por ejemplo. Despejo de aquí. ¿Vale? Me va a llevar a otra paginita esto. Esto recordad. Lo estoy haciendo y siempre lo hago porque es algo que os va a tocar. O sea. Es muy probable que os toque. Manu. Dime. ¿Por qué has hecho lo de multiplicar por dos? Porque lo que yo quiero es que se me vayan las I. Entonces. Si yo necesito aquí tener un 2. Para que al sumarlo. Yo he elegido las I. Podría. Aquí en este caso. Se multiplica por menos 2 abajo también. Ah. Vale. Vale. ¿Vale? Como quieras. Vamos. Sería como quieras. A mí me gusta más Kramer que esto. Pero bueno. Para que veáis otros métodos. Entonces. Ahora. Si me voy a. Por ejemplo. La primera ecuación. Esta de aquí. ¿No? Vale. En la X. Pongo lo que he obtenido. Me parece esto más rollo que hacer Kramer. Pero bueno. Menos I. Para que no siempre lo hagamos con un método. Me quedaría. El 2 multiplica esto de aquí. Multiplica lo de arriba aquí. Lo de arriba aquí. Es decir. 26 quintos. Menos 16t partido por 5. Menos I. Igual a 2 menos t. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y hago el mínimo como múltiplo. En este caso es 5. Que serían 26. Menos 16t. Menos 5i. 10. Y menos 5t. ¿Vale? Con lo cual. Dejo aquí el menos 5i. Igual a. 10. Menos 5t. Menos 26. Más 16t. Ya digo que vamos. A mí. Cada vez me parece mucho más rápido que todo esto. Menos 16. Y. Más 11t. ¿Vale? Si me he equivocado. O lo que es lo mismo. Lo voy a llamar más rápido. 16 quintos. Menos 11 quintos de t. Es decir. La ecuación final que me queda ya puesta. En forma paramétrica. Sería. X igual a 13 quintos menos 18t partido por 5. Igual a 16 quintos menos 11 quintos de t. Y Z igual a t. Con t perteneciente a los reales. O sea. Lo que estoy haciendo de momento es. Escribir la ecuación paramétrica de esa recta. ¿Vale? Simplemente para meternos ya ahora. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si me habré equivocado en algún cálculo por ahí. Me da un poco. O sea. En este caso. El X es menos 8t quintos. No menos 18. Ah. Menos 8. Gracias. Pues muchas gracias. Además por decírmelo ahora. Porque si no luego ya es más tarde. Gracias. Ahí está. Aquí lo he sustituido bien. Sí. Vale. Perfecto. Voy a copiarlo. Muy bien. Pero esta sería la ecuación de la recta. ¿Vale? Entonces vamos a calcular ya la distancia. Es decir. Retomo. Copiarlo si queréis. Espera un momentito. Me lo llevo hasta otro lado. Y lo retomo. Vamos a calcular ya la distancia. 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 ¿vale? paso al otro lado venga, me llevo esto entonces fijaos lo que os decía tengo la recta ¿vale? tengo el punto menos 2, 3, 5 a ver, a ver estamos escribiendo aquí el punto menos 2, 3, 5 vale, es decir punto recta entonces aquí tengo el punto, no sé si se lo he llamado aquí el punto así el punto de aquí que sería el 13 quintos 16 quintos 0, podéis coger otro cualquiera podéis darle valores a la T para que desapareciese y podéis coger otro cualquiera pero bueno, cogemos ese de ahí ¿vale? y tengo su vector que es el vector menos 8 quintos menos 11 quintos 1 y aquí nos simplificamos porque luego vamos a estar calculando el módulo de vector con lo cual, de simplificar nada ¿vale? entonces, ¿qué es lo que haríamos? fijaos yo lo que haría primero es calcularme el vector AP ¿vale? lo voy a poner aquí esperad un momentito y si no me va a caber todo este punto lo voy a poner aquí ¿vale? entonces calculo el vector AP sería bueno, el punto aquí menos 2 3 5 es decir, sería fijaos menos 2 menos 13 quintos 3 menos 16 quintos salen decimales pero bueno ya veis que está siendo algo común en este caso serían menos 23 quintos el primero menos 1 quinto el segundo y 5 el tercero y no simplifico porque voy a utilizar luego su módulo cuidadito con eso no simplifico ¿vale? voy a utilizar luego el módulo ¿de acuerdo? y recordad que lo que yo estoy buscando es esto ahí va eso no desde luego estoy buscando esto ¿vale? lo que es la distancia ¿vale? y vamos a tener aquí el ángulo entonces yo por lo menos si no queréis hacerlo de la proyección y queréis utilizar este método yo lo que haría es por lo menos aplicar la fórmula de esta o sea, yo desarrollaría esto así en el examen A por V sería igual a módulo P por el módulo de V por el seno del ángulo ¿vale? y por lo menos pondría esto A P por V igual a AP por V por el seno que aunque no lo expreses por ahí lo pondría así de partido de AP que esto se me va ¿vale? y ya habría deducido en una línea pero por lo menos no es la fórmula machete la ecuación para calcular la distancia entre un punto y una recta o entre dos rectas paralelas que es lo mismo y ya llegaría hasta ahí y ahora ya aplicaría esa fórmula ¿vale? pero por lo menos yo os recomiendo que desarrolléis esto en el examen ¿vale? si queréis hacerlo con esta fórmula si no es ahí la idea de la proyección y todo eso ¿vale? en el caso al final casi me resulte más fácil entonces ahora vamos a aplicar esto de aquí ¿vale? pero sería eso entonces ¿cómo hacemos eso? pues fijaos que al final se reduce a haz el producto vectorial de AP por V al del módulo haz el módulo de V y divídelo o sea es decir aquí al final me llevo las me llevo las cosas para acá este es el vector AP V que lo teníamos aquí que era el menos ocho quintos vaya hombre menos ocho quintos coma menos once quintos y uno ¿vale? pues al final la fórmula recordad que es esta una vez que tiene la fórmula por eso digo ¿te lo sabes de memoria y la aplicas? pues hombre tampoco creo que te lo tachen pero como te equivoques en un signo te van a fundir entonces al final se trata de hacer esto de aquí es decir hago primero el producto vectorial para obtener el vector recordad I J K y aquí primero ponemos el AP aunque en este caso no es trascendental pero bueno es importante que os acostumbréis entonces el vector AP que es el primero que va aquí y después pongo este fijaos que es engorroso porque son fracciones y aquí por favor no utilicéis decimales que nos da algo ¿vale? ¿de acuerdo? no ¿no? ¿sí? vale entonces aquí sería fijaos si tacho la I esto de aquí ¿vale? lo que me queda es lo que voy a hacer aquí en sucio menos un quinto por uno menos cinco por menos once quintos es decir menos un quinto más once ¿vale? aquí al final me queda eso con lo cual sería cincuenta y cuatro quintos este sería el vector I ¿vale? ¿de acuerdo? menos porque me voy a la J y siempre lleva un menos luego ya veremos que sale entonces esto sería el I me voy a la J no sé si en algún cálculo se me podrá ir la olla irlo repasando porque puede ser si me voy al J tacho y me queda menos menos veintitrés quintos por uno menos cinco por menos ocho quintos o lo que es lo mismo menos veintitrés quintos más ocho ¿vale? ¿de acuerdo? o sea que serían si no me equivoco veintisiete quintos ¿vale? cinco por ocho cuarenta cuarenta menos veintitrés ¿vale? serían veintisiete ¿de acuerdo? no diecisiete perdón que me equivocabais diecisiete que se me ha ido aquí la pinta vean diecisiete me va a ir ya mucho ¿vale? ¿de acuerdo? entonces aquí serían diecisiete quintos que este menos no viene de esta operación el menos viene de que estoy utilizando la posición uno dos ¿vale? y ahora me voy a por el K tacho el K y me queda veintitrés quintos por menos once quintos esto es un poco rollo pero es así menos menos ocho quintos por menos un quinto ¿vale? sería a ver si no me he equivocado está bien vale menos ocho quinto vale está bien entonces aquí me quedaría menos por menos más este me queda más ¿vale? y serían veintitrés por once ya veis que esto se alarga hasta la muerte serían doscientos cincuenta y tres entre veinticinco ¿vale? menos porque menos por menos más por menos menos ocho veinticinco es decir doscientos cuarenta y cinco entre veinticinco ¿vale? ¿de acuerdo? que no la saco para variar más doscientos cuarenta y cinco entre veinticinco K este sería el vector perpendicular a estos dos a AP y al V que saldría bien hacia vosotros o bien hacia atrás y cuyo módulo sería el área del paralelogramo ¿vale? que vamos a hacer ahora porque fijaos dime ¿de dónde ha sacado este ejercicio? este es de la página a ver página 300 de vuestro libro página 315 el ejercicio veintiuno A ¿vale? gracias no no está del cuadernillo pero es de esos ¿vale? entonces tendríamos este de aquí ¿qué vamos a hacer ahora con este vector? pues hacerle el módulo ¿de acuerdo? vamos allá a ver si soy capaz de borrar esto entonces como ya tengo esto ¿vale? que tengo que hacer siempre esto sigue muy repetitivo a esto ahora hay que hacerle el módulo con lo cual serían 54 bueno lo pongo ya directamente al cuadrado si os parece por no andar con historia serían 54 al cuadrado salen números grandísimos partido por 25 más menos si no más más perdónenme recordad que es más esto al cuadrado y esto se va lo que os decía el otro día no puede haber aquí jamás un signo menos 289 partido por 25 más y el último son números brutales pero bueno es así que sean 625 sigue aquí aquí de hecho a ver si aquí vamos a simplificar mirad no se puede simplificar todo el vector porque es que si no esto va a ser brutal pero sí que podemos hacer lo siguiente mirad aquí simplifico por 5 arriba y abajo es decir divido arriba por 5 y me queda 49 y divido abajo por 5 y me queda 5 ¿vale? eso sí o sea no puedes simplificar un vector pero si puedes simplificar una fracción para que aquí ya todos por lo menos tengan 25 porque si no esto es el infierno en la tierra ¿vale? entonces serán 49 por 49 y ya puedo sumar directamente y no me salgan estos numeracos tan brutales ¿vale? o sea simplemente he simplificado esto recordad aquí venía 245 entre 25 y lo que he hecho es dividir arriba y abajo por 5 y la raíz de esta así por lo menos puedo sumar del tirón que si no esto me daría 5606 entre 25 ¿vale? que si queréis aquí podéis dejarlo así ¿vale? sacando el 25 fuera eso sería la parte que va arriba o sea esto que he calculado es esto de aquí ¿vale? sería esa parte de arriba me queda hacer ahora el módulo de V ¿vale? el módulo de este de aquí ¿vale? que lo voy a hacer en la siguiente página ya digo no tiene tanta historia como el otro en cuanto a que no hay tanta proyección y demás pero bueno los cálculos son los cálculos vamos a hacer el módulo de este vaya hombre hacemos el módulo de este ¿vale? entonces para hacer el módulo de este otra vez nuevamente se harían 64 25 5 avos más 121 entre 25 aquí no hay más remisión que 1 ¿vale? con lo cual aquí puede ser el mínimo como múltiplo si quiere hacer todo a la vez y lo que me quedarían serían no quiero equivocarme 64 más 121 vaya hombre 64 más 121 más 25 es decir 210 entre 25 nuevamente con el otro puedo poner raíz de 210 entre 5 ¿vale? y ya lo tendría todo ¿por qué? porque la distancia del punto P a la recta R sería esto de aquí entre esto de aquí ¿vale? producto de medio producto de extremos esto se me va y me quedaría esto creo que es lo mismo aquí en el examen en principio y en final vamos no tenéis que andar racionalizando ni nada si se puede dividir se divide y si no pues nada ¿vale? esto no da exacto pues me quedaría esto unidades no hay que andar sacando números ni historias de ese estilo o sea no pongáis a descomponer y a sacar números ¿vale? pero esta sería la distancia entre los dos entre ese punto y esa y esa recta ¿vale? si fuesen dos rectas pues igual ¿vale? ¿de acuerdo? más o menos sí una cosa Manu en el caso de que te equivoques en algún cálculo te lo tacharían todo en el caso perdona ¿te oído? que te equivoques en algún cálculo sí no, no, no ni mucho menos lo que pasa aquí a ver pues esto ya está en si tú me pones la fórmula a capón esto así a capón y aquí vas en algo pues hombre te van a quitar bastante si tú por lo menos has hecho este pasito de aquí y has deducido la formulita pues bueno yo imagino que a lo mejor incluso nada y si la hace con la proyección ortogonal y toda esa pesca pues tampoco ¿vale? o sea como ya pasa antes si en lugar de 8 copiaba 18 no sé qué hombre poder pueden pero no sería lo lógico ¿vale? que en un patinazo de esos te vayan a quitar bastante ¿vale? así que es verdad que lo puntúan pues esto a lo mejor es un punto y medio del problema de 3 puntos o algo de eso ¿vale? pero no, no creo que te quiten Manu dime ¿puedes poner otra vez la anterior la deducción de la fórmula un segundo por favor sí solo para comprobar ahí ¿vale? a partir del concepto de módulo de producto vectorial que es este y a partir de ahí simplemente siempre va a pasar esto el seno de esto va a ser cateto opuesto que es la distancia a lo que tú estás buscando entre la hipotenusa que siempre va a ser la unión de dos puntos siempre si es distancia punto recta pues el punto y el punto de la recta y si es distancia entre dos rectas paralelas pues el punto de una recta con el punto de la otra recta y ahí ya y esto siempre te va a ir ¿vale? o sea que la deducción siempre es igual me refiero pero por lo menos no poner esto directamente sino haber deducido aquí pues utilizando el producto vectorial o el módulo utilizando el módulo del producto vectorial pum 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 y ponerle eso ¿vale? Daría Daría eso Dime ¿Cómo sabes que el vector v es el que va desde el punto ese hasta justo donde está debajo del No, no eso lo he hecho antes Pedro pero no te hagas lío o sea no no te confunda eso podrías coger esto podrías coger lo que quieras porque fíjate que no lo utilizo en ningún momento o sea en ningún momento me refiero ojo ojo donde podría afectar es cuando yo hago el seno de esto ¿vale? o sea tú imagínate que en lugar del seno el producto por ejemplo ¿por qué no se hace esto con el producto escalar? porque es el coseno y claro el coseno coges el contiguo igual coges este o coges este claro ya estaríamos cometiendo un error pero como lo que cojo es el seno lo que yo estoy haciendo directamente es primero aplicar el concepto del producto vectorial que va hasta aquí ¿vale? con lo cual va hasta aquí eso me da igual es decir es el vector v que me den y segundo aplicar el concepto de seno y el seno no utiliza el vector v de hecho no utiliza excepto este vector que sí que está claramente definido su longitud entonces dice esto entre esta longitud de aquí que además esta longitud coincide tanto aquí como aquí como aquí no sé si me explico decir que eso lo he dicho antes pero no me equivoco que el vector v vaya hasta aquí o vaya hasta aquí te es indiferente porque donde lo vas a utilizar ¿vale? se aplica al área del paralelogramo no se aplica al seno ¿vale? que el seno sí que coge este trozo entre este trozo ¿vale? y esos trozos están bien definidos ¿de acuerdo? el producto o sea que el vector v vaya hasta aquí o vaya hasta aquí lo que va a hacer es que el área del paralelogramo sea mayor o menor pero a la hora de calcular el la distancia no me va a afectar eso no sé si te he contestado Pedro ¿sí? sí ¿vale? o sea eso es lo que te digo lo he dicho antes pero no porque pensando que el seno pero el seno no lo utiliza otro consejo es que utilicésemos el coseno que el coseno sí lo coge ¿vale? por eso nos hace con el coseno ¿de acuerdo? está más o menos claro hasta ahí ¿vale? bien vamos a ver voy a coger otro ejercicio por aquí ya del cuadernillo a ver si lo puedo importar de los del otro día aquí hicimos uno a ver titirí documento vamos a importar este producto vectorial emplazando vale yo creo que el que hicimos si no me equivoco sería sí la ecuación del triángulo que hicimos el plano además y toda esa pesca ¿vale? vale estaría ahí fijaos además aquí tiene vamos a hacer el C lo que nos queda hicimos si no me equivoco todo el otro día hicimos este hicimos este ¿no? me parece o bueno por lo menos el B el del área del triángulo ¿vale? entonces fijaos aquí me dicen dice hay las coordenadas del punto C que forma con A y B un triángulo rectángulo en C ¿vale? ¿de acuerdo? o sea lo que me está diciendo es que yo tengo un triángulo rectángulo con este de aquí ¿vale? sabiendo que C está en el eje OX y tiene primera coordenada negativa fijaos aquí me hablan de triángulo rectángulo vamos a ver lo tienen aquí desarrollado ¿vale? entonces fijaos la coordenada C lo que me dice es que al estar en el eje X ¿qué significa eso? que solo va a tener coordenada X la coordenada Y y la coordenada Z van a ser 0 eso empezando por ahí ¿vale? eso es sabiendo que C está en el eje OX ¿vale? la primera coordenada negativa seguramente sea porque al final me saldrá una ecuación de segundo grado donde una sea positiva y otra sea negativa y me quedé con eso ¿vale? pero de momento esto sería el C que estoy buscando que lo saco de aquí ¿vale? ¿de acuerdo? está ahí y ahora lo que me dicen es fijaos lo que me está diciendo es que ¿dónde estamos? a ver un momento eso es me dice que que no tengo aquí aquí están si lo tengo aquí ¿vale? me dice que sucede esto fijaos yo tendría aquí C vamos a ver si soy capaz de hacer tendría por ejemplo aquí A vaya hombre tendría aquí A y tendría aquí de hecho le voy a poner mayúsculas que son como están el punto A que es el 2 1 1 y el punto B que es el 0 0 menos 3 ¿vale? lo que me dicen es que C ¿vale? con estos dos con este segmento forman un triángulo rectángulo efectivamente si yo esto lo cierro vaya hombre si yo esto lo cierro aquí me queda un triángulo rectángulo ¿de acuerdo? bien vale entonces me están diciendo ¿qué valor tiene que tener aquí C? ¿cuál tiene que ser el valor de C? para que esto se cumpla de todos los Cs que puedo dar por aquí infinitos por ahí ¿cuál cumple esto de aquí? porque el resto no en cuanto yo ponga que el C aquí ya no forma 90 grados con este solo formará los que estén por ejemplo aquí 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 o aquí los que estén en esa recta todos esos o también ya lo veremos los que estén hacia abajo este 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 y este que sea otra forma de hacerlo pero sería este de aquí ¿vale? es decir los demás que no están ahí no forman 90 grados entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a aprovechar el producto escalar ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer? cuando dos vectores son perpendiculares su producto escalar es cero yo aquí puedo hacerme el vector AC ¿vale? recuerda que el C es este por estar en el eje de las X ¿vale? entonces el vector AC será C menos A 2 menos A 1 1 o si queréis A menos 2 menos 1 menos 1 me da igual ¿vale? y el vector B el vector perdón AB será el menos 2 menos 1 menos 4 ¿de acuerdo? estos son este vector de aquí o sea lo que me he hecho pero voy a quitar lo que me he hecho voy a poner un poquito más grueso lo que me he hecho es este vector de aquí y este vector de aquí sabiendo que los dos son perpendiculares ¿de acuerdo? eso es lo que yo he hecho entonces ¿qué me está diciendo? ya está casi todo hecho lo que me está diciendo dime si el vector es AC ¿no serías coordenadas de C menos las de A? lo he hecho sí toda la razón gracias lo he hecho al revés gracias gracias sí lo he hecho al revés a ver la de C menos la de A tienes toda la razón A menos 2 gracias a ver A menos 2 aquí A menos 2 efectivamente menos 1 alguien puede coger y puede hacer el vector CA eso sin escribirlo a mí me estaría mal porque está escrito si no lo escribís o ponéis CA pues sería el que yo he hecho antes ¿vale? y de hecho entonces sí ahora sí entonces ¿qué es lo que se va a cumplir? que ojo escalar escalar la multiplicación el producto escalar perdón que es módulo de este por por un lado módulo de este por el coseno tiene que dar 0 ¿por qué? porque el ángulo es 90 grados y el coseno de 90 es 0 ¿vale? pero también sabemos por otro lado voy a mover esto un poquito para acá también sabemos esto es por un lado como trabajando con módulos pero también sabemos por el otro lado que esto también es igual a la multiplicación de esto es decir menos 2 por A menos 2 más menos 1 por menos 1 más menos 1 por menos 4 es decir este por este este por este y este por este sumándose ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo que yo voy a hacer es igualar esta parte con esto de aquí es decir eso me tiene que dar 0 ¿estamos de acuerdo con la cuestión? ¿vale? sería así eso me tiene que dar 0 ¿vale? de hecho esto sería perdonad en valor absoluto recordad con valor absoluto ¿vale? entonces si yo opero esto no es el módulo es el valor absoluto a ver espera esto voy a llevar esto este de aquí control C control V esto con su valor absoluto tiene que ser igual a 0 yo lo opero y me queda menos 2A más 4 más 1 más 4 igual a 0 o lo que es lo mismo esto sería menos 2A más 9 absoluto igual a 0 ¿vale? fijaos aquí en valor absoluto cuidado que lo hemos dicho hay que quitarlo con esto tal cual y luego esto cambiado o si queréis poner aquí un menos lo que pasa es que el menos 0 no tiene sentido me saldría esto de aquí ¿vale? en los dos casos me va a dar lo mismo en este caso sería 9 medios 9 medios ¿vale? este sería el valor lo que pasa es que me dice que la coordenada es negativa por lo tanto tenemos que ponerlo como menos 9 medios ¿vale? o sea sería al decirme que a ver dónde está denunciado y tiene primera coordenada negativa pues en este caso sería menos 9 medios ¿por qué? porque lo que no ha sabido distinguir el producto escalar es si estoy en este que será 9 medios o estoy en este ¿vale? entonces a mí ya me están anunciando con esto que es la coordenada negativa es que estoy en el de abajo ¿vale? ¿de acuerdo? por lo tanto sería menos 9 medios ese sería el valor que tenemos que calcular ahí ¿de acuerdo? con el producto repito escalar ¿vale? si vamos perpendicular hombre si me piden un vector perpendicular lo hago con el vectorial pero si me están dando propiedad de que son perpendiculares el producto escalar es 0 y eso a la hora de calcular incógnitas siempre está bastante bien ¿vale? esa sería la historia ¿de acuerdo? ¿alguna duda con este? ¿vale? ¿está claro hasta ahí? ¿está ahí? no hay dudas está todo bien vale vamos a ver por aquí que hay alguno más por aquí a ver por ejemplo aquí tenéis este que es lo que hemos hecho la distancia en puntos a recta por si quieres echar un vistazo ¿vale? y el área del triángulo aquí por ejemplo sí bueno pues mira este lo hacemos mañana lo hago mañana allí aquí tiene bastantes este todo se hace a partir de de producto vectorial ¿vale? ahí va ¿lo tengo hecho aquí? no bueno es un producto vectorial ¿vale? tenemos de estos hay alguno más de estos y lo dejaremos aquí ¿vale? vamos a dejarlo ahí cuando meterme con otro alguna pregunta sobre esto mañana digo en principio con lo que me han mandado correo yo no sé hasta que vosotros imagino que lo publicarán o mandarán un correo y no sé cómo cómo lo dirán pero vamos a mí me han convocado a mañana desde luego y lo que me ponen en el mail es eso que dime ¿puedo poner la anterior página por favor? sí, sí ¿esta o esta? ahí está está gracias pero Manu dime a lo mejor te han convocado para los pequeños no, no es que pone ahí va no, manda un correo a todo el mundo que tenemos que volver es que aquí pone aquí pone restablecimiento del horario en negrita y ahora subrayado para todos los niveles presenciales y que tras los trabajos de limpieza y revisión de las instalaciones consideramos que está garantizada la accesibilidad y la seguridad en el mismo ¿vale? la tal es lo que pone entonces quiero decir y luego me mando una jefatura que tengo mañana reunión de jefatura y me han puesto esto recibís un correo que indica que los alumnos se incorporan mañana incluidos los que cursan tercero, cuarto, orio y bachillerato esto es se reanuda el horario presencial o semipresencial para todos los niveles o sea me ha llegado un correo aparte y luego y si ya me está diciendo me parece que ha sido Lucía no sé quién le ha dicho que han mandado un correo pues sí a los padres se lo han mandado que hay que volver ya pues eso fichajes así que triqui triqui pues me parece fatal y que sí